Para ti Solo para ti Lucas Maldito Cupido Le dispara el corazón a quemarrón Ay Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesional En hacerle mal En coma está Mi alma A quemar ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza y que dolor Dispara sin piedad Y a mi alma vas a matar A quemar ropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma vas a matar La viuda Enamorada Para ti Solo para ti Sabes que hoy apuesto Lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también Que te escondes Y sé Que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo puede más Mucho más Puede más Te conozco bien y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez Por volver Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa No me engañas, apuesto a lo que quieras Que tu almohada, mi nombre llama Toda mi vida fue así Siempre, con sentimientos Lucas Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Fundándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor Por mi paz Desarme esas valijas No te vayas No, te pido de rodillas 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 En este sufrimiento Ese sufrimiento Llora en mi garganta No, no va Mis días ya No ven el sol y se están muriendo Y ahora mi garganta amor sin ti, el vacío se adornió de mi Lo que fue un edén me hace infeliz La vida, enamorada Vida mía, sentimientos Ese que jura amarte cuando ve que ha sido grave Que usó su fuerza sin medida y bien sabe Que tal vez mañana reincida con más ganas Y tú, debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo, a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No lo dudes más No lo dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerme feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz Ese que no valió a tus sanciones No merece estar contigo en un segundo más Se enamoró de mí la soledad Vida mía Sentimiento y pasión Para vos Mírame a la cara No ves que no quiero Si estás conmigo en un segundo más Me desespero Siento que lastima y hace daño No me desespero en un segundo más No me desespero en un segundo más Ya no me desespero en un segundo más Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo en un segundo más No me desespero en un segundo más Se enamoró de mí la soledad Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas brisas y se va Con sentimiento Y solo la cara Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas brisas y se va Se enamoró de mí la soledad Y me senté frente a la compu Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Todo un galán de telenovela Le escribí mensajes lindos Por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino Y justo ahí día y me sorprendo Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh no Escucha vida mía Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh no Sentimiento y pasión Para vos Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh no Lucas, para ti Solo para ti Dijiste no Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Imposible Aunque quiera ver todos tus defectos Tu falta de códigos y tus pretextos Todos tus errores se van a la nada En un momento Es que te tengo grabada En mi corazón Atadita mi alma Olvidarte no Misión imposible Olvidar Misión imposible No y borrar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible No olvidar Misión imposible No y borrar Las noches se me hacen eterna Si no estás Escucha vida mía Misión imposible No olvidar Misión imposible No y borrar Es como querer con un dedo el sol tapar Misión imposible No olvidar Misión imposible No y borrar Las noches se me hacen eterna Si no estás Vida mía Siempre Con sentimiento Para ti Solo para ti Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Con la corriente El desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Tú y yo Saquemos en conclusión Es mejor hoy decir adiós 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 Amor Adiós Con un nudo en la garganta Me voy Tragándome las lágrimas Voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta Me voy Tragándome las lágrimas Voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta Me voy Tragándome las lágrimas Voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Inmáiname Inmáiname, pie, 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 con esa boca Bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Inmáiname, pie, 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 con un besito Mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Con el volumen al máximo Y la cordura en el mismo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Inmáiname, pie, 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 con esa boca Bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Inmáiname, pie, 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 con un besito Mójame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrapame Con tu figura que me atrapa, atrapa A ella le gusta salir y viajar Bochica, tequila y brecha Pero siempre que invita a una amiga Escucha que su novio ya no la deja Nunca fue que con cualquier conquista Ni el corazón de esa chica se casa Y qué hacer si no es culpa de ella Si el dedo de ella no quiere alianza Pero es fácil ver cuando está sola Que se roba la escena Pero esta vez no va y tan solía Tu pie toda lo era tensúa morena Y seguro que enamorada Hoy así nadie la ve Eso será otro día Hoy la frase es solo Amiga, parcera Soy así por amiga, soltera Amiga, parcera Solo si es amiga, soltera Amiga, parcera Soy así por amiga, soltera Amiga, parcera Solo si es amiga, soltera Libre y loca Si es la vida y lo mejor Hoy te diré Ya conoce tus locuras Y las vive con vos también Amiga, parcera Soy así por amiga, soltera Amiga, parcera Solo si es amiga, soltera Amiga, parcera Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueños Locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios Me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Por Dios ella es de más Que me enloquece Que me enloquece, me embriaga Y me envuelve entero Me hace prisionero Me hace prisionero Que me enloquece, me enloquece, me embriaga Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios ella es de más Vida mía Por favor responde mi llamada Sé que es tarde Debes estar cansada Pero es que es ahora O nunca más Perdona la hora Atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al alcohol que hace horas Le quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca en la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos ya Vida mía Ay amiga no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al alcohol que hace horas Me quiere dar coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca en la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos ya Aguanta corazón Amiga Ay no quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca en la tuya La quiero encontrar Amiga Amiga Y no quiero decirte amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos ya Amiga Amiga Yo te di el oro del sol, la plata de la luna Con las estrellas dibujé tu cielo En la línea del tiempo el destino escribió Con letras doradas, tú y yo Por tanto tiempo esperado encontrar a alguien así Que se encajara en los planes que un día hice para mí Tú y yo Te diré que en estas frases hay un poco de los dos Que no dejamos el ahora pasar o no Cuando te veo yo me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es amor Es el amor Sentimiento y pasión En la línea del tiempo el destino escribió Con letras doradas, tú y yo Por tanto tiempo esperado encontrar a alguien así Que se encajara en los planes que un día hice para mí Tú y yo Te diré Que en estas frases hay un poco de los dos Que no dejamos el ahora pasar o no Cuando te veo yo me siento tan completo ¿Por dónde voy? Y en estos trazos he intentado describir Que mil palabras tienen poco que decir Y un sentimiento cambia todo, cambia el mundo Eso es amor Es el amor 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 ¡Suscríbete al canal!